Ante la opacidad del gasto de regidores y la falta de compromiso con las necesidades de equipamiento de la Policía Municipal, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali exhibieron la respuesta que recibieron de los ediles en materia de transparencia del gasto. No pueden ser cínicos, tienen una obligación de transparentar y dar cuentas. Y no es tan fácil como contestar una información porque viene de comparmejo. Nada más los gastos de asesores y de apoyo social ya se hubieran comprado 18 patrullas que necesita la Policía Municipal. Se han gastado en los cinco meses que llevamos, no de la dieta, de gasto social y asesores se han gastado 13 millones 200 mil pesos en cinco meses. Se van a gastar 28 en el año. Con eso ya hubiéramos comprado 18 patrullas de las 300 que le dice que es el director que le falta. Los regidores de Mexicali tienen asesores con nivel de preparatoria. El caso es que esa persona que no tiene nada que ver, que no tenga concluido la preparatoria, el asunto es que le estamos pagando asesoría sin tener seguramente la especialidad requerida para que le asesore en materia de administración pública. El conflicto de interés del síndico Héctor Ceseño desdeña la transparencia en el Cabildo de Mexicali. Pero tiene un conflicto de interés. Es el único síndico. Nada más han existido dos administraciones en las que el síndico tiene gasto social. La 23, la pasada, y esta. Nada más que era el mismo síndico. Los miembros del CCE solicitaron audiencia con los regidores, pero pues ¿qué creen? Casi nadie lo recibió. No nos recibió. General Castillo de Morena no nos recibió. Jesús Gustavo López de Morena no nos recibió. Luis Manuel Martínez Ramírez del PRI nos dijo que nos iba a recibir y nos dijo que nos iba a recibir y no nos recibió. Neida, Elvira Espinosa de Morena no nos recibió. Dicen los miembros del Consejo Coordinador Empresarial que seguirán la ruta denunciando la falta de compromiso de la mayoría de los regidores por el tema de la seguridad y la transparencia. Con producción de Lordán García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepes. Señor Jesús Gustavo